Charquitos azucarados Al escuchar tu latido, al sentirte emigrante en la cala en la que se extravió el rocío, no pude evitar soñar una vez más, el prado floreado solo visto en las madrugadas, en las que las mulsas nubes, las que semejaban caravanas de camellos, le evitaban antes de que mi memoria se acercara a tu desgarro. Se me arañaba el alma, la piel se me desgarraba en tiras, mientras un insufrible dolor se me hacía a la garganta. Las neblinosas imágenes, las de danzas vestidas de rosa, las del perro que ladraba a los luceros, hicieron que quisiera partir a la playa, en la que los árboles frutales me daban consejos. Recuerdos, solo recuerdos, que en tu mirada se movían cual marionetas en teatrillos de barrio, aquellos en que los niños se sentaban en el suelo y la emoción danzaba sobre el filo del cuchillo. Recordé como en mis labios los tuyos recalaban, y la luz de las velas que se reflejaba en tu almohada, cuando a mi vera se dibujaba tu desnudo, y todo en mí se llenaba de esperanza dadora de vida. Me vi aprendiz que quisiera naufragar en tus recuerdos, mientras mis labios temblaban al acercarse a los tuyos. Soñé, solo soñé, moverme en el escenario en el que tú, con paciencia infinita, antaño esperabas, mirando siempre al este, para juntos cruzar cargados de sueños, un desierto de azúcar, en el que la sed se saciaba en los charquitos, en los que se reflejaba la cara más amable de la luna. Es una belleza de Juan Francisco Santana Domínguez, declama Pilar González Navarro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!